Te preguntaré otra vez, ¿quieres que te lleve? Olvídalo. Es la mujer más gruñona y testaruda que he conocido. Déjame llevarte. Te estoy hablando, bebé. Es muy solo aquí afuera. Sal de aquí y no me metas en problemas a esta hora. ¡Azli, entra en el auto ahora! Tiempos desesperados, medidas desesperadas. ¿Y por qué será que me odias tanto? ¿Por qué te das tanta importancia a ti mismo pensando que tengo sentimientos hacia ti? Está bien, está bien. No quiero discutir contigo. Conozco mi lugar. Bien por ti. Oye, paremos. Parece que necesitan ayuda por allá. No seas tonta. No puedes simplemente parar. Podría ser una trampa. ¿Y si nos pasa algo? ¿De verdad eres un cobarde? ¿Un cobarde? No sabemos si son ladrones o asesinos. No correré el riesgo. ¿Recordarás este momento si un día necesitas ayuda y no la recibes? Ya verás. No me metería en esa situación. Pero como estoy con una persona desafortunada como tú, puede que tengas razón. Tú tienes mala suerte. Nuestro auto se averió. Mi esposa está embarazada. Por favor, ayuden. Está a punto de dar a luz. Llamamos a una ambulancia, pero no puede esperar. ¿Son gemelos? Sí. Está bien. Cálmate. ¿Qué estoy diciendo? Respira profundo. Eso estoy haciendo. Bien, entonces. Por favor, vamos al hospital. Vamos, vamos. Apresurémonos. Mi amor, por favor, con cuidado. Cuidado. Ashley, busca el hospital más cercano. Busca las direcciones. Solo un poco más, querida. Aguanta. Siento que no lo lograré. Por favor, solo un poco más. Respira profundo. Respira profundo. Un poco más. Aguanta. Respira como practicamos. Eso. Respira profundo, ¿de acuerdo? Inhala, exhala. Lo encontré. Iremos por este camino. Te voy diciendo. Vamos. Bueno, bueno, cálmate. ¡Así, vamos! Espera. Aquí no. Es en la siguiente. Aguanta un poco más. Solo un poco más. Creo que ya vienen. Respira profundo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Eso. Buena idea. Aguanta un poco más. Solo un poco más. Cualquiera pensaría que mi esposa dio a luz. Estoy estresado. Es muy difícil. Ustedes son muy valientes. Es duro, pero un sentimiento maravilloso. Espero que puedan disfrutarlo también. Yo igual. En el futuro. Por separado. Cálmate un poco. Nadie te entendió mal. Su hija y su hijo están muy sanos. Su esposa también. Estará en la habitación. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias. Son tan lindos. No son. Les agradezco infinitamente. En serio, no sé cómo pagarles. No fue nada. Son tan lindos. Espero que sean una familia muy feliz. Espero que tengan una vida larga y saludable. Gracias. De veras. ¿Cuáles son sus nombres? Asli. Burak. Si está bien, queremos llamar a nuestros hijos como ustedes. Nos encantaría. Muchas gracias. Tenemos que irnos. Felicitaciones. Gracias. Puede que no fuéramos tan felices ahora de no habernos traído en su auto. No piensen en eso ahora. Sus bebés son perfectos y saludables. Eso es lo importante. Sí, gracias. Adiós. Nos vemos. Me alegro de haberte escuchado y de tenerme a ayudar. Es la primera vez que mi día termina bien contigo. Tienes razón. Déjame llevarte. Sí, Chala. ¿Qué haces? Estoy bien. Tenía algo que hacer, pero ya voy a casa. Luego te llamo. ¿Ok? Nos vemos luego. Veo un taxi por allá. Lo tomaré. Pero iba a llevarte. No es necesario. Pero... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Belli belirsiz bir gülüş vardı uz gibi suratında gider gibi yapmayı denerken nasıl kaldın bak dışarıda bizim gibi delilerle uğraşmaya mecalim yok zahmet etme hiç boşuna ardındayız bırakmaya. Buenas noches. 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 Gidemezsin, biliyorsun Döneceksen, neden Gidiyorsun Biri severken bir diğerini Yarı yolda bırakıp mutsuz olan Bizim gibi acemiler ne anlar aşklar Korkuya yenik düşüp kaderine Boyun eğecek kadar aciz olan Bizim gibi acemiler ne anlar aşklar Bizim gibi acemiler ne anlar aşklar Bizim gibi acemiler İzlediğiniz için teşekkür ederim. Asli hicimos las paces fue maravilloso Habría preferido que mi hermano no nos hubiera atrapado Te cuento los detalles mañana besos Está loca ¿Qué hambre tengo? ¿Qué está haciendo aquí? Parece que me siguiera a todos lados Valió la pena pasar hambre Fue una noche increíble Rayu, será mejor que me vaya Müzik Müzik Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Déjalo en la mesa Bueno De nuevo me salvé por poco Estuvo cerca Qué raros son los ricos ¿Por qué estaría bajo las sabanas de esa manera? Se va asfixiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!